y qué pedo recitas el tío pito aficion trae otro vídeo en esta ocasión va a ser algo muy diferente no va a ser ni guía no va a ser ni a noticia no va a ser bueno que tal vez consejos sí y va a ser un vídeo tipo bueno va a ser un podcast más que nada pero antes de eso quiero informarles también de que ya mi tostadora ya lo le volvía a dar mantenimiento le volvía a dar a nivel le empecé a quitar cosas prácticamente lo optimice a tal punto de que después de la actualización pesada que dio windows 10 me pasó de nuevo a casi llegar a 50 por ciento de ram y 75 por ciento de procesador algo que para mí era brutal y pues abajo les estaré poniendo un link en la descripción el vídeo que yo utilicé para optimizar mi tostadora esto solo es para windows 10 y crean me vale la pena ir a checar ese vídeo porque cuando yo iniciaba a mí o sea yo aprendí a mi computadora mi laptop solo estar iniciado me daba con ram de 35 de 30 y procesador de 70 iniciando pues ya ahorita después de finalizar el optimización estoy con 19 de por ciento de ram y 25 30 de cpu por lo que ahorita me es más fluido también estar aquí en arañas 3 pero bueno sin antes que empezar como va a ser un podcast puedes tener este vídeo minimizado o si eres alguien que le interesa saber cómo viene equipado aquí en arañas 3 estate atento al vídeo puedes dividir la pantalla en metin con ventana pequeña y el youtube a la mitad también así es que he dicho de una vez esto vamos a empezar de primera voy a dar mi opinión en general lo que es este el evento prácticamente es un evento súper padre ya lo muy fresa que no le pongo toque ahorita como es un podcast más serio me parece genial el evento ya que va a durar un mes se divide en tres horarios al día por lo cual si te perdiste uno está el siguiente y el siguiente son tres horarios al día cada horario dura una hora y media pero ahí mi inconveniente es de que como yo soy de méxico y el horario es español prácticamente el primer horario empieza a las 8 de la mañana y es ahora yo estoy en mi quinto sueño por lo que para algunos mexicanos que trabajan más que nada o que están no sé si alguien todavía está en clases o nada o algo así se los va a perder prácticamente es el único inconveniente que tengo que game for no tomó en cuenta a sus jugadores latinoamericanos pues creo que colombia compartimos casi el mismo horario ahora en cuanto al drop yo no estoy ni también ni tan mal le pongo yo un 2.5 estrellitas de 5 ya que podríamos decir que no no es el drop como las cartas la última de evidentes que tardaba hace un chingo aquí si está decente tampoco es como caja luna que en una hora vas a sacar alrededor de unos qué será 400 500 caja luna en una hora así es que en cuanto al drop yo diría que está decente ahora la referencia que yo estoy tomando es en arañas 3 yo estoy sacando un drop media de 200 pelotas en una hora y media tengo conocimiento investigó un poco mientras yo viajaba pero no sacaba vídeo ya que lo quería sacar al momento pero no puede me comentaron que lemures en una hora y media se echó 120 con un solo guante pero no lo creo me imagino que debe ser con doble guante tal vez hay sí en cuanto a templo oscuro el que está en valle con un 35 es muy nulo su drop aunque tenga doble guante yo lo aconsejo ahí con un 50 pero sin grupo y aventarse con triple guante creo que te bueno una vez dicho eso yo aquí estoy haciendo la estrategia de sacar uno a tres días de puro de puras pelotas ya después bajar a repartir todas las pelotas y todo lo que vaya de todos esos vuelvo a subir y pues ya simplemente en una ventana reparto en esta ventana hago el proceso de volver a sacar pelotas y voy repartiendo a por ventanitas en cuanto que más tengo que decir también quiero aconsejarles que tengan cuidado para estos eventos ya que como es un evento donde sacas cambios donde sacas agregar es muchas personas sin educación encuentran la oportunidad para robarles que diciéndoles que son personas de confianza que todo eso que se les va a dopar para hablar de la que como primer consejo no confíen ni nadie en meting aquí arriba voy a poner un enlace hacia un vídeo donde doy consejos para no ser estafado ni robado sencillamente les puedo decir que no hagan comercio de ese tipo aquí dentro del juego háganlo a través de facebook pidiendo referencias pidiendo personas con garantía para que así minimicemos los robos ahora otra de las cosas también que no me ha agradado es game for otra vez con su nula eficiencia con su ineficiencia su nulo trabajo para combatir a los bots prácticamente arañas 2 está inundado ahora de de bots me comentan también de qué intentas atacar te atacan ahora y prácticamente en un segundo te matan porque es como una saturación de golpes que te dan en un segundo prácticamente eso está arruinando el juego de tantos bots créanme que esa si estás viendo este vídeo dueño de algún bot sus necesidades alimenticias no son nuestros problemas busca un trabajo busca algo pero no afectes a los jugadores créeme que ya es desesperante estar tratando de estar matando para sacar para sacar fragmentos pero bueno eso es muy aparte esa es mi opinión personal en cuanto a los hacks ya para pasar a lo siguiente sería yo pito abro mis balones de oro o los vendo actualmente en el mercado el balón de oro está de 5 a 10 millones kaká se escucha muy vulgar pero ese está ese es el precio del mercado en españa 5 a 10 kaká qué quiere decir esto que está muy barato como para venderlo sabiendo que da cambios de agregar es lecturas concentradas perlas blancas no los vendes mejor a los dos patentes a ti mismo porque se hacen un guón o sea y es por un amor es como 10 kaká de referencia en 10 pelotas 10 balones de oro sacas alrededor de sólo un cambio con ese cambio ya tienes más que suficiente porque es un cambio sin la ve o sea es más efectiva que la ve es casi pegándole la intención y cada cambio de ese tipo cuesta alrededor de un guón 90 kaká lo estoy viendo ya ahorita que lo están rematando te da perlas blancas te da lecturas concentradas te da agregar es para que dopes tus cosas y ya para topar yo no te aconsejo que dopes cosas que tengas de tu nivel si ya estás como que cómodo con con el que tienes de tu nivel yo te aconsejo empezar a dopar cosas que te van a servir a futuro que te puede servir en gruta que puede servir en busca encantado para que tengas no sé más más calidad precio y beneficio en cuanto aproveches el evento es un mes no te desesperes aprovecha el máximo y si los vas a vender no lo no no se los des a revendedores véndelo al precio que es no los remates pero créanme que ábrelos vale la pena al final voy a dejar un vídeo de 24 pelotas 24 balones de oro que yo abrí y pues me vi para mí me di bien servido y pues ya qué más para finalizar qué más se me puede ocurrir pues honestamente ya me está acabando las ideas de qué decir y pues otras las cosas también de una vez aprovechando aprovecho para agradecer a las personas que me han estado mandando mensajes agradeciendo por los vídeos no al contrario les agradezco a ustedes por apoyar al canal voy a traer tratar de traer un poquito más de contenido más variado más explicativo pues sin más que decir yo les agradezco otra vez estoy diciendo ya ahorita cualquier tontería con tal de llenar los 10 minutos creo que ya pasó los 10 minutos creo que ya pero bueno eso prácticamente ha sido mi experiencia ahorita en el juego del evento que no puedo aprovecharlo al 100 porque ya estoy durmiendo en el primer horario luego de lo que me levanto tomo mi café y todo eso me voy a trabajar y ya en el trabajo pues ya perdí un rato de tiempo pues antes de que conecte la computadora el modem y todo ahí pues ya perdí prácticamente el primer horario completo y parte del segundo y pues más que nada llevarla tranquilo llevarlo sereno moreno y pues nada pasamos al vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo todo un saludo un saludo un saludo un saludo optimista un saludo ¡Gracias!